Hola gente de youtube, bienvenidos a mi primer video de youtube Voy a estar haciendo una demostración de un tiburón llamado tiburón punta blanca O sea no tengo tanto tiempo que apenas jugué el hungry shark Pero voy a mostrar como es cada tiburón O sea voy a demostrar que es lo que hace y todo Junto si se puede hacer las misiones que por si me hace falta Y el primer que voy a mostrar va a ser tiburón punta blanca Como ven yo ya tengo todas las misiones desbloqueadas Que por cierto si eres nuevo te recomiendo hacer las misiones de cada tiburón Y vas a decir para que Y es para desbloquear a Mecha Shark Heater Que es uno de los tiburones que si eres nuevo va a ser más muy poderoso al principio También de que al completar estas misiones te van a dar monedas Por lo que te va a ayudar si te quieres comprar Por ejemplo A ver donde esta El megalodón O sea si te lo quieres comprar Este va a ser Oh bueno Perdón es que me trabo O sea es mi primer video de este canal Pero bueno Pero si como les digo Te va a ayudar también para conseguir monedas Así que ahora si dejando de hablar y eso Vamos a ver a tiburón punta blanca Como ven yo lo tengo al nivel máximo Todas sus Sus bonificaciones O sea no muy bonificaciones Pero si Este cosas O sea su rapidez Dientes Y todo Y van a decir Para que es esto Miren aquí dice Mejorar tiburón Nada más prisa Que es el que está Justamente a la izquierda El dientes Que va a hacer que devore más rápido Que está justamente en el medio Y El turbo Dura más Y van a decir Que es el turbo Y pues es algo que hace que Aceleres más rápido Y Y está en la parte derecha Así que Dejando de hablar Vamos a comenzar Así que Vamos a irnos Por el inicial O sea las islas del pacífico Así que Vamos para allá Así que gente Antes de comenzar Quiero que Dijen su hermosísimo like Y suscríbanse a este canal Si no Si quieren Ver ningún video De todos los Tiburones Que voy a estar mostrando Así que Ya Ha comenzado la partida Por cierto Yo me equipó Me equipé Al A una mascota O sea no mascota Pero si algo Que nos va a bonificar Y es que Si apenas Te estás iniciando Vas a ver Que te van a dar Como que Un mini tiburón Que va a ser Como que Un ayudante O sea El que yo tengo Es el tiburón Enfermero O enfermera Que va a hacer Que me va a estar curando Cuando ya tenga Poca vida O aleatoriamente Así que Dejando de hablar Ahora si Comencemos Como ven Bombas Que por cierto Son muy letales Para el principio Del juego También Antes de eso Van a haber Misiones Que se los recomiendo Si también Quieren Desbloquear Otro tiburón Que es Que es Completando Estas misiones Que son De Rescatar A las clias Y cuidarlas O sea Va a ser Una misión Corta Pero No tan Larga Como Muchos Piensan Y pues Hay que cuidarlo De los pescadores Que aparecen Ahí abrió Quedan Cinco enemigos A que Mata Estos Que lo van a Querer Este matar Así que Tengan Cuidado También Cuando se Alejen Porque si Se alejan No va a Avanzar O sea Tienes que Estar con El Por el Tiempo Y También Pretende No estar Alejados Tanto Porque Ya cuando Va a Llegar En Un Punto Donde Por Por Eso Como Se Lo Hieran Matado Pero No Lo Hieran Matado Y Pues Tienen Que Gastar Genes Nadie Quiere Gastar Genes Así que Sigamos Matando A Estos Tiburones Que Andan Atacando Al Atria Y Bueno Creo Que No Me De ¿Dónde Están Estos? Necesito Comer Necesito Comer Certo Lo malo De Este Que Luego Si se Pierden Estos Tiburones Que Luego Si Este Tienen Los Pescadores Luego Aparecen Bien Lejos Y Más Lejos Que Donde Esta La Tria Mentira No También Tenga Cuidado Con Estas Cosas Con Que Verdes Que Aparecen Ahí Ya Que Es Como Si Huesen Las Mayudas Que Están Aquí Que No Les Ten Que Traten De Comer Así Que Sigamos Y Según Ya Por Por Aquí Ya Esta Sino El Último O sea En Total Son Tres Misiones De Estas Que Tienes Que Cuidarlas Tres Vezes O sea Como Ven Como Les Hice Continuamente Como Les Hice Una Demonstración De Cada Tiburón O sea Es Un Gameplay Corto Pero No Tan Largo Como Ven También Voy Estar Dando Con O Bueno Lo que Les Digo Para Desbloquear A Este Tiburón De Gaija Y Pues Es Un Tiburón No Lo he Probado Ni Nada Pero Si Si También Estoy En Misión Para Completarlo Y Eso Porque Me Dijo Entonces Que Están Esas Misiones Así Que Vamos Ahora Si A Ahora Si Jugar Bien Y No Rescatar Es Lo Siento Si Muchos Piensan Que Soy Tu Pero Es Que Muchos Piden Que Demuestre Ahora Si Bueno Aunque No Este Es Mi Primer Video Osea No Se Por Que Digo Eso Pero Ahora Si Vamos A Hacer Hablar Y Nada Ver Como Es Como Juego Yo Y El Tiburón Que Es Lo Que Hace Así Que Silencio Y Comencemos Sela Hér Hér T T No T O Hér Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y pues espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse y activen la campanita. Si no se quieren perder otro video como estos. Y denle like. Así que nos vemos hasta el próximo video.